Se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Vicente de Paúl, de este municipio de San Francisco de Macorís, Rafael Rosario Brito. Herido de bala en el balcón de su residencia, ubicada en la calle 2, número 38 del sector Hermanas Mirabal. Supuestamente yo no me encontraba en la casa, en la residencia. Supuestamente mi padre se encontraba sentado en un balconcito de la casa, vivíamos en una segundita. ¿Eso es dónde? Eso en la calle 2, con Salcedo, casa número 38. Pues, Hermanas Mirabal. Se encontraba sentado ahí, de un pronto llegaron dos tipos, supuestamente en una motocicleta CG, y lo impartaron de bala. ¿Estaban encapuchados? Supuestamente sí, estaban encapuchados. ¿No le manifestaron nada a tu papá? Nada. ¿No le dispararon nada? No. ¿Le dispararon solo? Le dispararon desde abajo, porque se encontraba arriba. Bueno, ¿cuál es el estado de tu padre? Él ahora mismo se encuentra un poco delicado. Muy delicado. Muy delicado, intensivo lo tenemos. Bueno, que lo den con los delincuentes, que lo hicieron. ¿Le dispararon? Claro, estaba en la cocina, subió ahí conmigo desde hace la cena, que yo lo tiro. Yo me espanté, porque fue hasta entre una ropa, que yo entré ahí, y se sentó, ni cavando se sentara que estaba. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.